Sábado a la noche. Huracán Boca. Estadio Tomás Adolfo Duco. Boca ganaba 1-0 y conseguía una victoria importantísima de cara a la pelea por el título. Al último segundo del partido, penal para Huracán. Polémico. Romero Gamarra lo cambia por gol. Final del partido. 1-1. Pero todo no quedó ahí, al menos para el joven hincha de Boca que llamó al 911 para denunciar que le habían robado dos puntos, en tono de broma, por lo que se le podría iniciar una causa judicial por haber entorpecido la línea de emergencias. El delito fue en Parque Patricios, Amancio Alcorta al 2.400, dijo, por la dirección del estadio de Huracán. ¿Cuántas personas eran?, le preguntó la oficial del 911, a lo que el chico respondió 50.000. ¿Qué te robaron?, fue la siguiente pregunta. 2-2, le respondió el bromista. No estoy entendiendo lo que estás hablando, 2-2 de que te robaron, siguió la mujer. Recién, me cobraron un penal, respondió él. Esta es una línea de emergencias, señor, cerró la operadora, en tono firme. Luego el hincha de Boca contó que inició la comunicación porque estaba caliente y luego cortó. Ahora habrá que esperar si la broma que realizó el hombre, que ya quedó registrada, tendrá como resultado alguna sanción. Increíble pero real.